¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es martes veintiséis de enero del dos mil veintiuno. Hoy es Día Mundial de la Educación Ambiental, una efeméride que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. La educación ambiental durante muchos años se vio al medio ambiente como una fuente inagotable de recursos, pero hoy en día se reconoce que existe un delicado equilibrio entre el entorno y el hombre, por lo que si éste no toma conciencia de sus actos puede acarrear graves consecuencias para todos los habitantes del planeta. Hoy Día Mundial de la Educación Ambiental. Son siete de la mañana, cuarenta y seis minutos. María, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Saludos. Puerto Vallarta mayormente nublado, una temperatura máxima. Hola, Ricardo. De veintitrés, la mínima de trece. El promedio estará en diecinueve grados. El amanecer, pues ya fue a las siete con treinta y ocho y el atardecer se espera a las seis con cuarenta y ocho. Carlos Raúl Sánchez, me da mucho gusto saludarte. Ricardo Rico, excelente, excelente martes. También a Óscar González. Reetera, dávalos el llamado a fortalecer medidas de salud. Saludos a Chiripo Rosario. Buenos días, Mau. También a María Idalia Robles Uribe. Muy buenos días. Salira Rascón. Buen día. Busca a Jaime Cuevas. Mecanismos de apoyo para pequeñas y medianas empresas. Úrsulo, muy buenos días. Toma protesta Jaime Cuevas a nueva regidora de Bahía de Banderas. A Grisel, también muy buenos días. Se quemaron camiones de transporte de personal. Esta es información de Bahía de Banderas con José Luis Preciado. Óscar Tello Aceros, ¿cómo estás? Excelente mañana. Ardieron en llamas camiones de transporte de personal. Luego de que se le prendieron fuego a un pastizal. Estos espaldas de la tienda Chedraui en el poblado de Bucerías. María Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Escuchemos a José Luis. Vamos transmitiéndole desde Bahía de Banderas. Se montamos a espaldas de Chedraui. Chedraui Bucerías, donde reportaron un incendio, un incendio pastizal. Y al arribar aquí las unidades se dan cuenta que están quemando algunos vehículos, unos camiones. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos aquí a la zona donde pues ya se aprecia personal de la Policía Municipal, de bomberos, de otras personas civiles. Los bomberos se encuentran trabajando ya al interior, donde hay, donde hay una, eh, un lote de carros, un lote de carros. Es un lote de vehículos que están, eh, pues ya incendiándose. Son camiones de transporte personal. Rafael Apulido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da gusto saludarte. Es la información de nuestro compañero José Luis Preciado, allá en Bahía de Banderas. Anoche les informaba que murió el niño de seis años en el regional y dicen que se cayó de unas escaleras. Antonio Álvarez, excelente día, mi querido Mau, excelente mañana para todos. Motoloco atropelló a ciclista afuera de las oficinas de Semefo. Rescataron también el cadáver putrefacto en la barranca del río de Santiago. Alertaron a bomberos por incendio en una casa allá en la colonia primero de mayo. Esta es información de nuestro compañero Adrián de los Santos. Una fuerte movilización en la que tuvieron elementos del cuerpo de bomberos y de seguridad pública en la colonia primero de mayo, luego de que reportaran el incendio de un domicilio en donde había casos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB nuevamente con ustedes, transmitiéndoles en vivo, pero ahora desde la colonia primero de mayo. Esto es en el cruce de las calles de Nayarit y Sinaloa, en donde en estos momentos se registra fuerte movilización del personal del cuerpo de bomberos y protección civil, personal de seguridad pública y oficiales de vialidad. Y es que hace unos momentos reportaban un incendio en un domicilio, este domicilio donde se encuentra el negocio de abarrotes, que pues bueno, se registró una sobrecarga de energía que derivó a un incendio en la mufa. Tal como Latino está aquí a la vista, está flameada, está pues con huellas de que se produjo un incendio y en la parte de arriba aún continúa humeando. No sé si usted lo alcanza a percibir, pero bueno, el reporte entró a los números de emergencia en el sentido de que se estaba quemando un domicilio y rápidamente llegaron elementos del cuerpo de bomberos a bordo de esta unidad, la unidad PC-11, bajo el mando del oficial Carlos Valadez, quien llegó al sitio, confirmó que no había riesgo, pero los reportes a los números de emergencia seguían ingresando y por ello llegaron elementos de seguridad pública y oficiales de vialidad, quienes pues bueno, van a ingresar a este sitio y han verificado, en estos momentos van a colocar una cinta peligro, debido a que es necesario la presencia del personal de Comisión Federal de Electricidad. Pues vaya susto el que tuvieron los habitantes de esta casa. Bien, comentarles también que hubo una carambola muy fuerte en Mezcales. Saludo a Mariana Rufino, muy buenos días. Pues ya vincularon a proceso a un sujeto por feminicidio en la colonia Benito Juárez. La fiscalía llevó a cabo un análisis preciso de las circunstancias que establecieron de forma clara la situación de vulnerabilidad, esto allá en la colonia Benito Juárez. Bien, el tema nacional de Andrés Manuel López Obrador, que dio positivo al COVID-19, lo cuida un equipo de expertos y ha estado encabezando la rueda de prensa. Esta mañana era Olga, quien es la secretaria de Gobernación en nuestro país. AMLO y Putin acordaron el envío de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik a México. Políticos como Felipe Calderón y Gustavo de Hoyos desean pronta recuperación. AMLO denuncia por filtración de caso Ayotzinapa. Es solo contra servidores públicos, dice Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, es un gusto y un placer que me hayan acompañado esta mañana de resumen informativo cuando ya son las 7 de la mañana con 52 minutos a lo largo del día. Habrá mucha información, haremos un corte por la tarde, las transmisiones correspondientes en Bahía de Banderas con José Luis Preciado, Adrián de los Santos y su servidor Mauricio Lira bajo la coordinación de nuestra directora Lorena Moguel. Que sigan teniendo un excelente martes 26 de enero. Éxito, muchas gracias.